Primer día mundial del yoga. En la India se espera que unas 35.000 personas participen en una celebración multitudinaria que aspira a batir un récord Guinness. 192 países se han sumado a este día mundial del yoga que coincide con el solsticio. La ONU aprobó la resolución presentada por la India para declarar esta jornada.